¡Hey! ¿Qué onda André? Aquí en el canal de TecnoAndré HD Traerlo que sería un nuevo y excelentísimo video para ustedes mis suscriptores Y bueno pues aquí como ya todo pincharon el video pues porque en el titulo decías así es sorteo internacional de spinner Así es amigo, pues como ustedes cumplieron con mi propuesta yo también voy a cumplir con mi propuesta Que pues la propuesta era que si en el video que subí ayer llegaba a los 200 likes así es amigo Pues ahí iba a realizar un sorteo de spinner totalmente internacional pues para que le llegue a su domicilio Antes de comenzar en si y explicar todo el proceso pues del sorteo quiero que te quedes hasta el final del video Pues por dos razones, primero que el sorteo va a ser pues totalmente internacional y pues te tengo que explicar el rollo de lo que sería Como sería la cosa del envío, quien realizaría los pagos y pues los métodos de envío que pues están disponibles Además quiero recalcar que este sorteo no está patrocinado por ninguna empresa pues como ustedes siempre suelen saber Que cuando el canal de TecnoAndré HD hace sorteo pues siempre lo hace con apoyo de X empresa pues que nos patrocina los productos Y además se encarga de coordinar lo que sería todo el envío y todo ese proceso O sea que nosotros solamente anunciamos el sorteo pero no nos encargamos de coger los premios ni de dárselo llegar a los ganadores Pues en esta ocasión a mi si me toca pues hacerle llegar el premio pues todos esos papeleos de envío Pues que se yo, aduana, pues todo ese rollo me toca hacerlo a mi pues por eso he decidido pues hacer este video Pues para explicar un poco más sobre el sorteo, no solamente quería subir pues algo simple donde decía pues participa y trata Pues sin explicar nada por el estilo así que quiero que te quedes hasta el final de este video He decidido sortear 5 spinners a 6 amigos pues los tengo aquí en mano ya Como podemos observar 1, 2, 3, 4 y 5 spinners Estos 5 spinners pues salen de mi pasta, salen de mi dinero porque es como todo lo quieran decir pues como sea Pues salen de mi dinero yo me voy a encargar lo que sería el costo del envío, el costo del peso y todo lo relacionado hasta que llegue a tu país Los métodos de envío serán por servie entrega y DHL Estos son los dos métodos que pues estaré utilizando para que te llegue el producto Pues por qué se preguntara, eh pues por qué sorteas 5 si coste muy poco y pues cosas así Primero que nada pues cuando yo hago sorteo con una empresa siempre seleccionan de 2 a 3 ganadores Me he tomado la molestia de pues tomar a 5 ganadores o sea que van a ser 5 ganadores por supuesto uno para cada uno Y pues me he tomado esa molestia de que sean 5 Recuerden que pues yo voy a estar pagando que sería el precio del envío Y pues quién sabe cuánto cuesta el envío a diferentes puntos X Así que quiero probar con 5 pues ganadores pues a ver cómo me va a ver cómo pues me es rentable, me es factible Pues para ya más adelante en una semana pues que se yo depende de cómo salga este sorteo y cómo sea el envío y todo ese rollo Pues me animaré a seguir haciendo sorteo por mi propia cuenta y pues no por patrocinio Pues también pues me motivaré ya a hacer sorteo pues por mi propia cuenta claro Y bueno pues espero que este video también tenga el apoyo pues dado en el video pasado Esperemos que lleguemos a 200 likes o a más en este video también Para que yo siga pues invirtiendo un poco más en mi placa pues de mis ingresos Pues para traerles pues más sorteo de gadget ya sea más spinner o que se yo cualquier cosita pues gamepad y todo ese rollo Pero pues recuerden serán 5 ganadores de uno pues para cada ganador serán 5 ganadores Como participar, como siempre en la descripción del video te estaré dejando lo que sería el link en la cual te va a llegar a la plataforma de Glea.ioCompetition En la cual vas a tener que cumplir toda la papeleta Ojo, una de la papeleta va a ser compartir este video, o sea el video sorteo Pues yo me daré cuenta cuando tú lo compartas porque me va a notificar YouTube Pues lo puedes compartir ya sea en tu red social, ya sea Facebook, Twitter, Instagram o pues cualquier red social Pues porque yo me daré cuenta y bueno vamos a seleccionar los ganadores que sean gustos Por supuesto va a ser totalmente internacional para que todos puedan ganar Y pues si van a entrar a la plataforma de Glea pues ya se van a observar que solamente habrá un requisito que es suscribirse a mi canal Y lo demás son pues seguirme a mi cuenta de estudio, o sea que no van a ver más canales colaboración conmigo Así que pues tendrán muchísimas más oportunidades de ganar, perdón Pues así que espero que la aprovechen y pues que participe, que cumple todos los requisitos para tener muchísimas más oportunidades de ganar Recuerde que la suerte es loca y a cualquiera le toca Y tú puedes ser ganador de estos, de uno de estos 5 spinners totalmente internacional Bueno sin más nada que decir y espero que dejes tu like y que te suscriba a mi canal para estar pendiente de todo mi contenido Se despide de ustedes, tengo Android HD, hasta la próxima, chao chao